Hoy voy a cantar Time After Time de Cyndi Lauper y antes de empezar os quiero decir dos cositas. Una, que es la primera vez que me viene a ver a alguien, así que estoy súper feliz. Y la segunda, que esto es una fiesta, ¿vale? Así que os animo a que os acerquéis, aplaudáis, gritéis, me ayudéis, porque si no lo hacéis, bajaré a buscaros, ¿vale? ¡Vamos ya! 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 ¡Vamos ya!